¿Qué es la Armada Nacional? Es un país con 18 mil kilómetros de río. Los ríos en Colombia, a raíz del conflicto interno, estaban siendo utilizados por los grupos criminales para el tráfico ilegal de narcóticos y para otro tipo de actividades ilegales. La Armada ve la necesidad de construir un tipo de unidades que permitieran realizar operaciones exitosas en esas áreas. De esa experiencia inicial tenemos la patrullera de apoyo fluvial pesado, que posteriormente fue variada hacia una nueva generación de patrulleras de fluviales livianas. Con esto la Armada Nacional fue copando los ríos. Posteriormente se dio cuenta que necesitaba otro tipo de embarcación para unos ríos terciarios, lo que llevó a Cotegmar a diseñar y construir las lanchas patrulleras de río y que han sido de gran interés para otros países. De hecho, ya Cotegmar firmó con la República de Brasil la venta de cuatro lanchas patrulleras de este tipo. En eso se concentra inicialmente Cotegmar, diseñar y construir unos buques adaptados a las necesidades de los ríos colombianos. A raíz de un gran programa de modernización que adelantó la Armada Nacional con el apoyo del Gobierno Nacional, denominado Orión, se pudo actualizar y modernizar las cuatro fragatas que eran diseños y venían operando desde los años 80. Quedaron para operar 25 años más. Se hicieron cambios a nivel de propulsión y de maquinaria auxiliar completamente, en un 100%. Igualmente, la Armada decidió cambiar todos los equipos, sensores y todo el armamento. Igualmente, en los submarinos, unos submarinos que habían sido diseñados y construidos en Alemania en los años 70, esta vez es la primera ocasión en que Cotegmar aborda este proyecto de hacer un cambio total de propulsión, de maquinaria auxiliar y se hicieron todas las partes de sensores y de armamento. Colombia pretende, a nivel de Cotegmar, para el año 2022 ser el líder en innovación. No necesariamente tengamos los mayores rastilleros, pero sí los productos más innovadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!